Caricia Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Porque engañaste al hombre que más te amó Yo no puedo comprender, que fue lo que te pasó Solo sé que me dejaste un gran dolor Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Pero tomando y tomando, te recuerda mucho más mi corazón Te extraño cada minuto, sin tu cariño yo moriré Tú eres arma de mi alma, vida de mi vida, nunca te olvidaré Sí, para que aprendas Que mi cumbia se llama caricia Que mi cumbia se llama caricia Sí, pura calidad Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Porque engañaste al hombre que más te amó Yo no puedo comprender, que fue lo que te pasó Solo sé que me dejaste un gran dolor Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Pero tomando y tomando, te recuerda mucho más mi corazón Te extraño cada minuto, sin tu cariño yo moriré Tú eres alma de mi alma, vida de mi alma, vida de mi vida, nunca te olvidaré Te extraño cada minuto, sin tu cariño yo moriré Tú eres alma de mi alma, vida de mi alma, vida de mi vida, nunca te olvidaré Tú eres alma de mi alma, vida 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 de mi alma Gracias.